Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, viviendo la alegría pascual, hoy celebramos la acción de Dios en nuestra vida e historia, contemplando a Jesús, nuestro pastor, en quien ponemos nuestra esperanza y que nos llama a cada uno de forma especial y particular, derramando su espíritu para ponernos al servicio de los hombres. Así celebramos la sexagésima jornada mundial de oración por las vocaciones. Con alegría y gratitud iniciamos nuestra celebración cantando. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este domingo, que ya es el cuarto de Pascua, celebramos, recordamos, rezamos por el buen pastor. Jesús, el buen pastor. Entonces reconocemos, en primer lugar, dentro de la iglesia, a nuestro Papa, a nuestros obispos, a nuestros párrocos, pero principalmente también en nuestras familias, los buenos pastores, los que tienen que dirigir a esa iglesia doméstica, los papás, principalmente las mamás. Pidamos entonces por nuestra iglesia, pidamos que el Señor nos dé esta gracia de ser buenos pastores. Pastores que convienen al pueblo y a la gente. Y hoy también, queridos hermanos, nosotros estamos justamente realizando nuestras votaciones. El buen pastor, el que es honrado, el que busca el bien de las ovejas, no el corrupto, no el ladrón. También la palabra de Dios nos habla del ladrón que va a saquear y a comer y aprovecharse de sus ovejas. Así que, vamos a pedir, Señor, esta gracia sobre todo para nuestro pueblo, para nuestra gente. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria en el cielo, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria en la tierra. gloria en la tierra. gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tus solos santo y Señor, tu Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo su Pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de peco en los once, levantó la voz y dijo Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió Que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre Aunque cruce por oscuras quebradas No temeré ningún mal Porque tú estás conmigo Tu vara y tu bastón me infunden confianza El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Tú preparas ante mí una mesa Frente a mis enemigos Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Si a pesar de hacer el bien Ustedes soportan el sufrimiento Esto sí es una gracia delante de Dios A esto han sido llamados Porque también Cristo padeció por ustedes Y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas Él no cometió pecado Y nadie pudo encontrar una mentira en su boca Cuando era insultado No devolvía el insulto Y mientras padecía No profería amenazas Al contrario Confiaba su causa Al que juzga rectamente Él llevó sobre la cruz Nuestros pecados Cargándolos en su cuerpo A fin de que muertos al pecado Vivamos para la justicia Gracias a sus liagas Ustedes fueron sanados Porque antes andaban como ovejas perdidas Pero ahora han vuelto al pastor Y guardián de ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos Les aseguro Que el que no entra por la puerta En el corral de las ovejas Sino trepando por otro lado Es un ladrón Y un asaltante El que entra por la puerta Es el pastor De las ovejas El guardián le abre Y las ovejas escuchan su voz Él llama a las suyas Por su nombre Y las hace salir Cuando ha sacado todas las suyas Va delante de ellas Y las ovejas lo siguen Porque conocen su voz Nunca seguirán a un extraño Sino que huirán de él Porque no conocen su voz Jesús les hizo esta comparación Pero ellos no comprendieron Lo que les quería decir Entonces Jesús prosiguió Les aseguro Que yo soy la puerta de las ovejas Todos aquellos que han venido Antes de mí Son ladrones y asaltantes Pero las ovejas No las han escuchado Yo soy la puerta El que entra por mí Se salvará Podrá entrar y salir Y encontrará Su alimento El ladrón No viene Sino para robar Matar Y destruir Pero yo he venido Para que las ovejas Tengan vida Y la tengan En abundancia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy se dan cuenta En este domingo cuarto Nosotros estamos ofreciendo Principalmente Por nuestros pastores El buen pastor Buen pastor Capítulo 10 De San Juan Nuestro gran obispo Es decir El Papa Francisco Es el que nos invita A todos nosotros A vivir Con olor a ovejas La bebé Y la pastor De la oveja De la oveja De la cabarra Es decir De tanto trabajar De tanto sudar De tanto preocuparte Preocuparte no Por mostrar angelitos ¿Verdad? Sino que por Preocuparte por abrir los ojos Preocuparte Por transfigurarte Y por ayudar A transfigurarse Hacia Cristo El pastor Se dan cuenta Que se preocupa De sus ovejas En realidad Nosotros siempre ¿Verdad? Decimos Yo soy el buen pastor Yo soy El buen pastor Maibio dice La bueno Buen pastor Nosotros aquí Casi miramos siempre Como ese buenito ¿Verdad? Este es el mansito ¿Verdad? La ovejita Entonces tengo que Ese mansito Buenito Pero en realidad Queridos hermanos Ese calos ¿Verdad? Que aquí se utiliza También en el griego Es una palabra Muy interesante Porque en su significancia Quiere decir Sobre todo Conveniencia Este es El pastor Que te conviene Tendría que ser Una mejor traducción Para nosotros ¿Cuál es una palabra ¿Cuál? ¿Cuál es la palabra ¿Cuál es el nombre? Este es el pastor Que te conviene Y entonces Cuando hablamos Del pastor ¿Cierto? Nosotros aquí Estamos centrando Muchas veces En el obispo en el Papa, en el sacerdote, muy bien, buen pastor que está ahí, ¿verdad? Pero en realidad el pastor es todo cristiano, somos todos nosotros. Porque yo a un muchacho, a una chica le puedo decir, este muchacho es el que te conviene. O también te puedo decir, este muchacho no te conviene, este no es el buen pastor, esta no es la buena pastora, este no es el buen pastor, este no es el papá, calos, que te conviene. ¿Por qué? Y lastimosamente porque no cumplí la difunción. Y caú, y ya pu, no ni atendí o ila, y familia la juega pure. O gusta a veces yo jugo a piqui todo el día, o jugo a gole todo el día, o mejor dicho, fin de semana, porque de lunes a viernes es muy trabajador. Pobrecito, muy trabajador. Pero pepe o gana mía, pepe o gata pa, o mombo pa, es saray, después la campur, pero ahí otro campurado, ahí la plata. Y así, queridos hermanos. Este entonces es el pastor, que no nos conviene. Pero aquí el Señor cuando se presenta, yo soy el calos, ¿verdad? Quiere decir que Él se nos está presentando aquí, justamente como el que a nosotros nos conviene como comunidad. Y hoy justamente nosotros estamos votando, queridos hermanos. Ojo, pon añade, como anillo al dedo. Este es el que nos conviene. Este hombre no es conveniente. Que hayas enיים. Y así, por lo tanto, ya tenemos que yare no debes, por lo tanto, ya tenemos que. Porque, por lo tanto, hay que, que, primero, lo otro después de ahí, pecado mortal, pecado número uno. Oye, confesad. Oye, está, lo entiendo, no entiendo. Y así, has confesad. Rebenderón de voto, oye, mejor de plata. Peca de ahí, confesad. Opea, si es posible, el obispo, no es perdonado. porque pega, iba y te le iba iba y te le iba, pecado pero el honor de vende la de futuro la de vida, la de tu nación te estás haciendo juda ¿entendiste? porque no, es que vos nomás te estás arruinando vendiendo tu voto, vos le estás arruinando la vida a todos los otros, ¿entendiste? vos le estás arruinando la vida a todos los otros si en la igua iba el idioma va a llevar la ñaño ¿entendés? en términos economicistas nuestra nación querido hermano, nuestra nación, nación quiere decir el pueblo, la gente este pico, el pastor que te conviene ah, güey, se veme a ni que no la ñaño a ñaño, eso la gente por nuestro obispito por nuestro sacerdotito por nuestro papita también es muy importante y también es muy necesario que recemos por los que están al frente de la iglesia porque recuerden ya desde el antiguo testamento cuando nosotros leemos en la Biblia siempre entre el rey y el profeta ¿quién es el más importante? el profeta el sacerdote pero ¿por qué es más importante que el rey? que el presidente de la república que los ministros ¿por qué? el aspecto religioso y el sacerdote porque es, dice, la voz de Dios que te tiene que concienciar pero si hay guay muchas veces sí, yo sé también que hay muchas veces que hay falsos profetas oí ahí oí ahí la falsos profetas así la negamos hay porque oí oí ahí pero el pastor que no te conviene peala pastor que no te conviene o pan de plata o papea o pa moa pero otra cosa la insteina tan añade convenir y por eso es que el evangelio ¿verdad? no insiste no entro mucho ¿verdad? en los detalles queridos hermanos que a mí me parece que en este día tan importante un 30 de abril ¿verdad? un domingo en que el Señor se nos presenta como el pastor que nos conviene el buen pastor quiere decir que no es un pastorcito que te acaricia simplemente la carita sino que puede ser que sea un pastor que en deroba petea y dice va, ébala y apuagina se me puede va, ébala y apuagina se me puede más, ébala y apuagina más, ébala y apuagina más, apuva y varejia 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 hijo querido ¿cómo estás viviendo en tu familia? hijo querido ¿qué estás haciendo? te ama te quiere pero el que te quiere te aporrea y la español cuela el que te quiere te aporrea ovejia chicote ¿por qué? y porque te quiere y te corrige y te dice mi hijo esto no te conviene bueno vamos a pedir esta gracia seamos conscientes vamos a pedir al Señor vamos a dejarlos iluminar en ese momento tan importante que la fuerza y la gracia de Dios nos llegue al corazón y nos diga bueno dale fuerza ánimo el Señor está contigo el Señor te ayuda el Señor te da fortaleza el Señor entonces hace que vos puedas ¿verdad? que vos puedas dar ese voto en conciencia buscando el bien porque buscamos sinceramente ese pastor que nos conviene que así sea que así sea queridos hermanos profesamos nuestra fe en el Señor resucitado creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras intenciones a cada intención a cada intención respondemos Padre bueno escúchanos Padre bueno escúchanos por nuestra madre la iglesia para que atenta a las inspiraciones del Espíritu Santo acompañe la diversidad de carismas que en ella se suscitan oremos al Señor Padre bueno escúchanos por las vocaciones a la vida sacerdotal para que los jóvenes sientan el compromiso con el pueblo de Dios y la necesidad del Evangelio oremos al Señor Padre bueno escúchanos por las vocaciones matrimoniales y laicales para que asumiendo su compromiso creyente sean sal y luz en medio del mundo oremos al Señor Padre bueno escúchanos por el proceso electoral que hoy vivirá nuestro pueblo paraguayo para que una sana democracia y la transparencia de vida nos ayude a construir juntos la patria oremos al Señor Padre bueno escúchanos Padre de bondad escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén en esta prece de amor yo te ofrezco Señor el fruto del trabajo y la certeza de dar vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte te entrego el dolor de mis hermanos la fe la esperanza y todo mi ser vengo a ofrecerte vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte te entrego el dolor de mis hermanos bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración oración Señor Dios por estos misterios pascuales concedenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria sonido y los íntimos apoye y los íntimos y los íntimos para todos y los íntimos desbordar hasta el final y los íntimos con esta difusión los íntimos doctrinales que cuidamos y nos – Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Concedernos la paz. Concedernos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te darás, de tu gloria y de tu majestad. Por mí Oración final Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios, hermanos, encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. 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 Aleluia, ura pro nobis deum, aleluia. Nobis deum, aleluia. Nobis deum, aleluia. Nobis deum, aleluia. Nobis deum, aleluia.